El día de hoy vamos a estudiar, que es la continuación de lo que hemos venido estudiando durante algunas semanas ya, que es la fascinante oración modelo que nuestro Señor Jesús da, que comúnmente conocemos como el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a ver específicamente la frase del versículo 10 que dice, Venga tu reino. Así que, vamos a comenzar. Así que, hemos estado estudiando durante las últimas semanas, como les dije hace un segundo, esta oración, que no es otra cosa más que una instrucción para nosotros de cómo debemos orar. Hemos aprendido que nuestro Señor Jesús nos lleva a comprender que al orar debemos incluir en nuestra oración varios factores importantes dentro de la oración. No se trata de simplemente hacer repeticiones, sino de comprender lo profundo y el enorme significado que conlleva esta oración modelo que hemos aprendido o que estamos aprendiendo paso a paso. Esta oración modelo de la que estamos hablando es el Padre Nuestro. Esto es parte del estudio que hemos estado desarrollando del libro de Mateo. Como recuerdan algunos que han estado desde el inicio, hemos empezado a estudiar el libro de Mateo y hemos venido versículo por versículo prácticamente. Hemos estudiado lo que es el sermón del monte, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita, porque dentro de los capítulos del sermón del monte 5, 6 y 7, el Señor está explicándole a la gente qué debe y qué no debe hacer. Y en ese explicar de qué debe y no debe hacer está el sermón, perdón, la oración modelo que es el Padre Nuestro. Aprendimos en semanas pasadas que al pronunciar esta oración, el Padre Nuestro, al referirnos a Padre Nuestro, aprendimos que tenemos un padre y que pertenecemos a una familia, que no estamos solos y que ese padre de la Biblia de la cual menciona a Jesús no es un padre como nosotros. Lo digo con todo respeto y con toda honestidad. Algunos de nosotros hemos batallado durante nuestra vida porque hemos sido heridos, hemos sido abandonados, hemos sido por diferentes circunstancias de la vida. Hemos tenido padres, estoy hablando de padres terrenales, que nos han defraudado, nos han causado problemas y algunos de nosotros estamos marcados. Y aprendimos que este Padre del que el Señor Jesús se refiere es un Padre diferente y aprendimos que no estamos solos y que como buen Padre Él cuida de nosotros. Y aprendimos que ese Padre Nuestro que estás en los cielos es un Padre que no nada más es un Padre bueno, sino que es un Padre que tiene recursos ilimitados para poder suplir las necesidades de sus hijos. En algunos casos, algunos de nosotros crecimos y nuestros padres nos dieron todo y en algunos casos nuestros padres no nos dieron nada. Y tenemos problemas con relacionarnos con esa expresión de Padre Nuestro a la que se refiere Jesús, porque tendemos a comparar el Padre del Cielo con el Padre terrenal. Y a veces entendemos que un buen Padre es aquel que le da todo a sus hijos, cuando en realidad, si usted es muy sincero con usted mismo, sabrá que un Padre no debe darle todo a sus hijos. Porque no se trata de darles todo, porque al darles todo, a veces los echamos a perder. Porque nuestros hijos no entienden, no comprenden, no tienen la madurez suficiente a cierta edad para entender el valor de las cosas. Y entonces entendimos que cuando nos referimos a ese Padre Nuestro que estás en los cielos, Jesús nos está enseñando que primeramente podemos acercarnos a Él con una confianza de Abba, Padre, que significa papá, papito. Pero inmediatamente después nos enseña que no debemos perder la perspectiva correcta, porque a veces nos entendemos que al referirnos a alguien como papi, le empezamos a perder el respeto. A veces nuestros hijos, cuando no son bien instruidos y les enseñamos el orden correcto de las cosas, tienden a perder, y más la generación de nuestros hijos. Lo digo con respeto y porque yo tengo hijos también. Y entonces se dice que desde el inicio, cuando se enseña al Padre Nuestro, se entendió que Padre Nuestro que estás en los cielos es un decir, pueden venir a ese Padre que tenemos en el cielo, pero inmediatamente después la expresión santificado, sea tu nombre, era poner las cosas en la perspectiva correcta. Ciertamente eres nuestro Padre, ciertamente tienes cuidado de nosotros, ciertamente nos das y provees para nosotros conforme a lo que tú piensas y tú quieres, porque a veces creemos que nos tiene que dar todo en el momento que lo pedimos, y no es así. Pero no debemos perder la perspectiva que Él es santo y nosotros no, que Él es Dios y nosotros no somos como Él. Y a veces tendemos a hablarle a Dios en horizontal, a tutear a Dios. ¿Y cuánta gente dice, no, Chuchito, es mi amigo? Creyendo que hacen referencia a Jesús de la Biblia, cuando no es así. Jesús de la Biblia que usted y yo estudiamos, amamos, respetamos, dice la Biblia que es el Señor de señores, Rey de reyes, que un día de regresar, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y entonces hemos estado aprendiendo que debemos nosotros tener ese concepto correcto de cuando nos referimos a Él. Santificado sea tu nombre, le estamos diciendo a Dios, al referirnos a Él en oración, que respetamos quién es, que reconocemos que es santo, que es digno de adoración y de exaltación, y que al orar a Él nunca debemos perder esa perspectiva, porque si bien es cierto, reitero que es nuestro Padre, también es cierto que Él es santo y que debemos verlo así. Así que la oración, amados, es una oración, perdónenme, así que la oración es algo vital en la vida del cristiano. Hemos dicho y hemos platicado que en la vida del cristiano hay dos pilares que son de suma importancia. Uno de ellos es el estudio de la palabra y el otro es la oración. Si tú pretendes ser cristiano, si tú pretendes decir yo soy cristiano, tú debes entender que debes estudiar la palabra de Dios y debes tener un tiempo de oración. No puede coexistir uno sin el otro. No puede ser que nada más estudies la palabra o que digas, bueno, ya fui el domingo a la iglesia. Por cierto, estuvo más o menos, como que no entendí muy bien, me aburrí un poco. No puedes pretender abrir tu Biblia solamente cuando leemos el Salmo al inicio de la reunión. Pues yo ya leí la palabra. Entonces, quiere decir que tendrás que leer tu palabra hasta el próximo domingo, siete días después, mientras no habrá nada de alimento en ti. Imagínate si esto fuese, lo pudiéramos trasladar a una alegoría de ¿tienes alimentación bíblica? ¿Qué tan fuerte estás espiritualmente si solamente te nutres un día a la semana? ¿Te imaginas? Y entonces, por eso dijimos que el pilar del cristianismo es la oración y es la lectura de la palabra. Y el problema es que, amados, ni siquiera sabemos orar. Y por eso Jesús viene y dice, cuando oréis, deben orar de esta forma. Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, y es nuestra primera escritura de esta noche. De esta mañana, perdón. Romanos 8, versículos 26 al 28, nos enseña que ni siquiera sabemos orar. Pablo escribe en el versículo 26 y dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes. En armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ustedes no saben orar y el Espíritu Santo tiene que orar. E interceder por ustedes. Y de esta forma, al hacerlo así, entonces las cosas salen para bien para ustedes. Porque a veces oramos egoístamente. ¿Se acuerdan que lo hemos platicado? Alguno por ahí ora y dice, Señor, que no llueva porque mañana vamos a ir a la alberca y no queremos que llueva. Porque si llueve, se suspende el viaje. Y el campesino está diciendo que llueva, Señor, para que pueda crecer la cosecha. Y entonces, no sabemos cómo orar. Y por eso viene Jesús y nos enseña a orar. Y estamos estudiando esto. Así que de esta manera llegamos a la frase del versículo 10 de Mateo 6, 10, donde dice, venga tu reino. Pero si me permite, me gustaría leer toda la oración para que podamos enrolarnos en ella. Así que Mateo 6, versículos del 9 al 13, que es donde propiamente está la oración del Padre Nuestro. Dice así nuestro Señor Jesús, vosotros, pues, oraréis así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, que es lo que estudiaremos hoy. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa expresión de venga a tu reino es una declaración increíble que expresa el derecho que tiene de gobernar, de reinar, en este caso el rey, y en este caso el rey de reyes y señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. La expresión venga a tu reino hace referencia a lo que el Padre quiere hacer. Porque si usted recuerda, en el estudio de las Escrituras, Jesús lo que viene es a mostrar al Padre. Jesús lo que viene a decirle a la gente es, esto es lo que dice el Padre. Jesús dice, no he venido a decir cosas propias, sino lo que he visto hacer al Padre. He venido a mostrarles al Padre. Y cuando él hace la oración modelo y les dice, venga a tu reino, les está diciendo, esto es lo que él quiere hacer. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? Desde el Antiguo Testamento ha dado una promesa al pueblo de que él establecería un reino. Acompáñenme al Salmo, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. En el Salmo, capítulo 2, vamos a estudiar, vamos a leer en este momento una de las promesas dadas acerca de que él establecerá a su rey. Dice el Salmo, capítulo 2, versículo 6, Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. He visto en muchas ocasiones algún póster por ahí de gente que tiene en sus casas o que se venden en alguna librería, que tienen este Salmo, este Salmo 2, versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Un verso sacado de contexto, un texto sacado de contexto para crear un pretexto. Mucha gente lo saca y dice, Dios me quiere dar las naciones. No, espérate, no te está hablando a ti, le está hablando a Jesucristo. A Jesucristo le dice, tú eres mi hijo, a ti te daré. Y lo que está diciendo es, te pondré a ti por el rey de todo lo que hay. Dios le quiere dar los reinos de la tierra al hijo y desea establecer a su hijo como su rey en el santo monte de Sion a reinar en el trono de David. Ahora, si usted no está familiarizado mucho con esto, déjeme decirle que el pueblo de Israel después de ser esclavo 430 años en Israel es sacado por Dios porque Dios le ha dado una promesa a Abraham, es llevado a una tierra prometida y en ese proceso, en ese caminar de su pueblo, en ese crecer y establecer a su pueblo, el pueblo de repente un día dice, queremos ser como los pueblos alrededor y queremos tener un rey. Y empiezan a reclamar y a decir, queremos un rey. Y entonces por ahí el Señor permite que salga de entre todos el rey que ellos quieren y dicen, ahí está Saúl y Saúl es, dice la Biblia que salía de entre todo el pueblo, del hombro para arriba entre todo el pueblo, ahí destacaba, dicen, ese es el que queremos. Y entonces, escogen a Saúl y la historia, usted la podrá leer después en su casa, Saúl no cubrió los estándares, acabó desobedeciendo a Dios y le es quitado el reino. Y entonces viene aquel que el Señor escoge. Es de ahí de donde viene aquella expresión que dice, tú ves lo que hay afuera, pero yo veo el corazón, porque Dios conoce el corazón de David, cuando el profeta Samuel va a ungirle como rey, y dice, no, tú te dejas guiar por lo que ves, pero yo veo el corazón. Entonces escoge a David y de ahí va a salir todo el linaje del rey de Israel. Y entonces, ¿por qué le hago toda esta historia? Es porque el rey David, el rey escogido por Dios, un día, este rey obviamente ama al Señor, un día está en su palacio y de repente como que le cae el 20 y dice, pues yo estoy aquí en mi palacio y Dios no tiene un lugar donde habitar. Y se le ocurre una gran idea y dice, le voy a construir a Dios un lugar donde estar. Y entonces, acompáñame a 2 Samuel para ver qué es lo que está pasando para poder entender el contexto que hay venga tu reino. 2 Samuel capítulo 7. El contexto de la historia que estamos viendo cuando Jesús dice venga tu reino es porque Él sabe que se va a establecer el reino. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero queremos hacer un poco de contexto para que entendamos ese reino. Segunda de Samuel 7, versículos, vamos a ver varios y los vamos a ir salteando. Vamos a ver primeramente el 1 y el 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Esta arca de Dios es el arca del pacto, es lo que representaba la presencia de Dios. Y David entonces preocupado dice yo estoy aquí muy chicho entre cedro y entre lujos y la presencia de Dios entre cortinas, haciendo referencia al lugar a donde estaba ahí guardada. Luego el versículo 4 dice Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, el profeta, diciendo ve y dile a mi siervo David así ha dicho Jehová. Escucha lo que dice Dios. Tú, perdón, tú me has de edificar casa en que yo more. Le está diciendo de manera interrogativa, le está diciendo acaso tú podrás hacer hacerme a mí una casa? ¿Acaso el hombre podrá hacerme un lugar a donde yo pueda habitar? Si Dios es el Dios del universo. Dios no habita en casas hechas por manos de hombres. A Dios no lo podemos limitar a un espacio de cuatro paredes. luego nos brincamos al versículo doce. El Señor sigue hablando con él, usted lo puede leer en casa después y en el versículo doce el Señor dice y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él versículo trece edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién habla? De Jesucristo. Él va a ser el que lo haga. Dice y de ti va a venir. Ahora usted dice ¿cómo que de David viene? Bueno es todo un estudio pero ya lo hemos estudiado cuando iniciamos Mateo y estudiamos la genealogía de Jesucristo. ¿Se acuerdan? A través de José y a través de María las estudiamos y dijimos es por esto que Jesús es el heredero al trono de David porque por el lado de José él tiene el derecho de proclamar y por el lado de María él tiene el derecho de proclamar porque de dos de los hijos de David viene este linaje y es por eso que se cumple en Jesucristo esta escritura. Lo que Dios le está diciendo a David es tú no puedes construirme una casa porque eres un hombre pero a cambio de eso Dios le dice pero te daré la promesa que uno que saldrá de ti será el que se sentará en el trono de Israel para siempre y esta promesa de que ese trono ese reino se establecería está desde el Antiguo Testamento una promesa de que un rey nacería de hecho Isaías dice que el gobierno descansaría sobre sus hombros allá es Isaías 9.6 dice que nos nacerá un niño que su nombre será llamado consejero príncipe de paz ¿lo ha escuchado? ¿sí? por lo menos en la canción de Marcos Witt ¿sí? bueno ese es Isaías 9.6 a donde dice que os nacerá un niño dice y sobre sus hombros descansará el gobierno un salvador un monarca un rey un mesías y el mesías significa ungido aquel que tiene derecho a gobernar y a reinar estábamos viendo en el estudio de primera de Pedro que el ungido es aquel que lleva las funciones no es cierto no es ahí ¿verdad? estamos estudiando la confesión de Westminster y en esa confesión estamos estudiando que ungido significa el que tiene derecho a ser sacerdote y el que tiene derecho a ser rey y eso es Jesús el mesías el ungido y entonces cuando te das cuenta que ese venga a tu reino tiene un contexto mucho más profundo entonces te empiezas a dar cuenta que la oración modelo es algo que va mucho más allá de Padre Nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre no no es así porque no es una vana repetición ahora es concentrarte en lo que estás diciendo y si bien no son las mismas palabras que vas a utilizar bien sabes lo que significa y la profundidad que hay de ellas porque este venga a tu reino no es un plan sin una persona no es un programa sin una persona la historia completa se centra en esa persona que vendrá otra vez a reinar como rey de reyes y señor de señores tal es la esperanza de Israel tal es la esperanza de la iglesia tal es la esperanza del mundo Jesucristo el rey el consumador de la historia alguien dijo y se acuerda usted hace algún tiempo atrás y aquellos que conocen un poquito más de inglés estarán de acuerdo conmigo cuando tú lees la palabra en inglés historia es history y lo que significa es su historia él está escribiendo su historia él es el autor y el consumador de eso porque no existe un plan aparte de esa persona la persona es el plan así que al orar venga tu reino no es más ni menos lo que estamos diciendo es que Cristo venga y reine aquí y ahora es lo que estamos diciendo y un verdadero hijo de Dios entonces se preocupa no por sus propios planes sino por ni por sus deseos sino por el plan de Dios revelado en la persona de Jesucristo así que al orar debemos orar correctamente al decir señor cumple tú tus planes que se haga tu voluntad que venga tu reino es como decir dejo a un lado mis peticiones egoístas y cuando levanto mi oración pido que tu voluntad sea hecha pero para esto vamos a ser sinceros se necesita toda una transformación para que tú y yo podamos hacer una oración de este tipo necesitamos ser personas transformadas personas cambiadas renovadas personas que entienden perfectamente bien cuál es su lugar porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a orar para pedir para nosotros quiero que me des quiero que me hagas quiero recibir yo y cuando nosotros entendemos que la oración venga a tu reino implica que se haga lo que tú tienes trazado que se cumplan tus planes que todo lo que tú has trazado se venga dando y se venga haciendo a pesar de lo de mis necesidades por muy encima de toda mi vida es solamente lo hace una persona transformada que entiende cuál es su lugar por eso les decía es como dejar a un lado las peticiones egoístas levantar nuestra oración pidiendo que sea hecha su voluntad que en lugar de decir mi reino digas venga tu reino que en lugar de decir palabras que a veces solamente llevan esa connotación egoísta empecemos a darnos cuenta que necesitamos decirle al señor que se haga lo que tú quieras porque me pregunto si nuestras oraciones no estarán llenas literalmente de nuestro propio reino nuestro propio plan nuestras propias reglas nuestro reinado nuestra causa porque si tú te pones a estudiar la biblia te vas a dar cuenta que desde el génesis hasta el apocalipsis todo se trata de él perdóname no se trata de ti no se trata de mí se trata de él desde el inicio hasta el final toda la biblia enseña que se trata de él pero en algún punto en algún momento nos hemos desviado y nos hemos hemos desvirtuado la oración y la hemos hecho diferente creyendo que se trata de nosotros y para nosotros todo está orquestado todo está llevándose a cabo para el regreso de Jesucristo para su causa su programa el plan eso debe ser nuestra preocupación pero has notado la naturaleza humana has notado como eres como soy te has dado cuenta de lo mucho que hay en nuestras oraciones de nosotros mismos has notado como te lanzas a la presencia de Dios para descargar en él tus necesidades tus causas tus preocupaciones supongo que siempre ha sido así la naturaleza humana lo único que hace es pensar en él creo que la mayor ilustración de eso es un bebé cuando un bebé nace no entiende de razones cuando un bebé quiere su leche no entiende de razones un bebé no sabe si hay o no hay un bebé no le puedes decir mi hijo espérate tantito mamá está cansada eso no entiende de nada llora y llora y llora y llora y llora hasta que le das su alimento y se calma ese no entiende otra cosa más que yo yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero y luego crece y cuando ese bebé empieza a crecer empieza a decir esto es mío no te lo presto tú trabajas con pequeños tú trabajas con pequeños aquellos que trabajan con pequeños saben que eso es una realidad usted puede ir allá adentro y puede darse cuenta puede asomarse por la ventanita y puede darse cuenta como los niños por naturaleza son egoístas y cuando le dicen ah no mío y entonces pensamos ah si le han de enseñar en su casa no lo traemos todos y luego crecemos y al pasar el tiempo al pasar los años las cosas empiezan a cambiar un poquito pero ahora son diferentes porque ahora nosotros con los padres como padres empezamos a decirle a nuestros hijos cuando crecen y son adolescentes fíjate tú eres el que forja tu propio destino tú debes encargarte de tus propios asuntos tú estás trazando tu curso tú vas a gobernar tu vida y entonces lo que les empezamos a enseñar a nuestros hijos es que ellos son los dueños de su destino que ellos son los reyes de su propio curso que ellos tienen que y entonces ¿qué estamos haciendo? creando en nuestros hijos esa mentalidad de que es mi mi yo 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 y cuando viene Jesucristo a nuestra vida y nos confronta y nos muestra tenemos un grave problema porque estamos acostumbrados a hacer lo que se nos pega nuestra gana porque a mí me dijeron que yo era el y nadie está acostumbrado a rendirse no se deje nadie está acostumbrado a rendirse no conocemos más allá de los pronombres yo mío y cuando viene Jesús a nuestra vida no entendemos que la prioridad es tu nombre sea santificado hágase tu voluntad que venga tu reino ¿a dónde ves mi reino? ¿a dónde ves mi voluntad? ¿a dónde ves eso en la oración modelo? todo se trata de él por eso es que hemos dicho una y otra vez que el venir a Jesucristo es ir en contra de lo que el mundo enseña lo que el mundo enseña es totalmente opuesto a lo que dice Dios y luego si encima de todo esto le pones le agregas que hay algunos predicadores en las iglesias que te dicen no tú puedes ir a la presencia de Dios y reclamar lo que es tuyo ¿a dónde vamos a ir a dar? y por eso estamos como estamos yo me pregunto ¿realmente usted cree que usted como un mortal igual que yo puede ir a la presencia de Dios y reclamarle a ese Dios santo a ese Dios del universo usted cree que usted puede reclamarle algo a ese Dios pararse ante su presencia y decir es que yo reclamo yo no creo es una incomprensión total de lo que Dios ha diseñado para la historia humana que consiste en glorificar su propio nombre su causa su voluntad y a su propio hijo y es que amados la salvación es rendirse a Jesucristo y decirle tú eres mi salvador cierto de cuántos de ustedes Jesucristo es su salvador usted podrá levantarme su mano y decir él es mi salvador pero le quiero hacer otra pregunta que no me tiene que contestar de cuántos de ustedes que Jesucristo es su salvador Jesucristo es su señor porque muchos queremos abrazar al salvador porque muchos decimos si tú eres mi salvador pero se nos olvida que es nuestro señor y salvador y algunos queremos vivir nuestro cristianismo solamente como él es mi salvador si pero también es tu señor ah si pero no yo quiero que sea mi salvador y quiero hacer y quiero seguir haciendo mi voluntad capiche como cuando Pedro va al camino a Damasco era para ver si estaban poniendo atención pero tú eres el único que estás poniendo atención cuando Pablo va camino a Damasco y es confrontado con el señor Jesús en ese momento le dice señor que quieres que haga y a partir de ese momento empieza a vivir su vida de tal forma que glorifica a Dios y el problema amados es que muchos de nosotros hemos dicho si Jesús es mi salvador pero nuestra vida dice mucho de lo contrario de que él es nuestro señor porque lo que queremos es la salvación y seguir haciendo lo que queremos y entonces no nos interesa su reino y entonces no nos interesan sus cosas y entonces señor pues ahí arréglatela tú a mí nada más dame la salvación y ya allá nos vemos como decía Joe de Lara ven la diferencia no los estoy regañando solo que me emociono así que venga tu reino es la parte más básica en nuestras vidas porque estamos orando por causas que son del interés de Dios porque como podríamos llamarnos cristianos cuando no estamos haciendo lo que nuestro señor nos pide como podemos decir que hemos afirmado el señorío de Cristo como podemos decir que lo hemos coronado como el rey de nuestras vidas cuando no estamos preocupados por su causa sino por la nuestra interesante no interesante porque cuando tú dices padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino no sabes ni lo que estás diciendo porque no entiendes nada de lo que dice solamente lo hemos repetido año tras año tras año porque así no lo enseñaron y nunca nos dijeron esto significa cierto así que cuando dice venga tu reino a qué se refiere de qué reino es este del que hablamos bueno si me permite déjeme volver a leerlo padre nuestro que estás en el cielo en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino de quién es este reino es el reino de Dios no es un reino humano cierto venga tu reino se refiere al reino de Dios no al reino humano pero entonces si se refiere al reino de Dios que está en el cielo y no es humano porque nosotros nos decimos príncipes de Dios princesas de Dios dicen las calcomanías lo ha visto ha visto yo soy una princesa de Dios a ver espera a ver vamos a aclarar algo y vamos a poner algo en firme si el reino es de Dios y Dios está en el cielo y las cosas que están en el cielo no son como las que están en la tierra cuando se refiere al reino de Dios es un reino muy diferente no se refiere a un reino con castillos y con caballeros templarios de los de la antigüedad porque ahora decir eso es un problema de aquellos que vestían con armaduras y montaban caballos y había dragones y todas esas cosas cuando el reino tú inmediatamente piensas en Disney en las princesas de Disney porque eso es lo que está aquí el reino de Dios no es así por eso te digo que cuando escuchas el reino de Dios muchos dicen es que somos hijos del rey entonces somos príncipes y no me diga que no lo ha pensado porque lo relacionamos con el reino humano y no estamos involucrando esto no es así nosotros que somos cristianos hijos de Dios nuestra prioridad debe ser lo que él quiere lo que él desea nosotros no somos de este mundo nuestra ciudadanía no está aquí dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos nuestra ciudadanía está allá en el cielo buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo y si nuestra ciudadanía está en los cielos y si nuestra eternidad está allá amados el punto de nuestra oración debe ser lo que está allá no debemos preocuparnos por las cosas de esta tierra por eso Mateo 633 enseña más buscad primeramente que dice el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas os serán añadidas tu ropa tu vivienda tu alimentación él se ocupará si tú buscas el reino pero lo hemos aprendido al revés ora por la ropa ora por la comida ora por el trabajo afánate por eso no tengo para apagar la luz ya se me acabó el gas ay señor que voy a hacer ay ahí estamos cierto o no ya ha pasado si seguro a mí también si es verdad yo igual que usted todos pues Dios me hace reflexionar sobre algunas cosas que estamos estudiando y le voy a abrir mi corazón y voy a ser bien sincero el otro día platicaba yo con algunos con mis yernos o con mi familia y comiendo le decía yo tiene años amados y no lo digo con amargura sino con toda humildad y con mucho gozo que no me compro algo que voy a la tienda y voy a comprarme tres pantalones y dos camisas y todo bueno para empezar esos tiempos ya pasaron pero tiene mucho tiempo que Dios me viste que Dios me regala de veras se lo digo con todo mi corazón y eso es algo que reflexionando en eso digo de veras que Dios es bueno de veras que Dios es justo hermoso Dios tiene cuidado de nosotros acaso no tiene cuidado de usted acaso algún día se ha quedado sin comer bendito sea su nombre no aunque sean frijoladas pero comemos no aunque sea molletes pero comemos bendito sea su nombre busquemos las cosas del cielo las cosas eternas por eso Pablo dice yo me olvido de las cosas de aquí yo prosigo yo voy hacia la meta yo ya quiero estar allá me encanta Pablo porque dice yo ya quisiera estar allá pero por ustedes me tengo que quedar pero si por mí fuera yo ya me hubiera ido que es el reino es una pregunta importante de que estamos hablando cuando hablamos del reino de Cristo cuando decimos venga tu reino que es lo que estamos diciendo bueno para empezar quiero decirle que esta frase fue una frase muy común que Jesús habló y Jesús habló de esto muchísimo muchísimo en Lucas 4 43 podemos ver solo un ejemplo Lucas 4 43 dice pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado para anunciar el evangelio del reino de Dios usted usted conoce y sabe que ha leído cuántos años pasó Jesús en su ministerio con sus discípulos tres años si tres años estuvo Jesús con sus discípulos enseñándoles 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 acerca del reino el reino el reino el reino luego fue a la cruz murió resucitó y dice la biblia que cuando resucitó todavía pasó en la tierra ¿cuántos días más? 40 ¿y de qué habló en esos 40 días? del reino del reino del reino y del reino acompáñenme a Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3 Jesús ya murió ya resucitó dice Hechos capítulo 1 versículos 2 y 3 hasta el día hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios la prioridad de Jesús el reino de Dios el reino de Dios Jesús habló del reino en pasado en presente y en futuro Jesús habló del reino en todo momento ¿a qué me refiero con pasado presente y futuro? mire lo que dice Mateo 8 11 Jesús enseñando acerca del reino Mateo 8 11 y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos trae mención a personas del pasado en el presente en Lucas 17 20 y 21 Lucas 17 20 y 21 Jesús hablando dice preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? les respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán él o aquí o él o allí porque aquí el reino de Dios está entre ¿saben a quién se refería? a él aquí estoy hay una escritura que dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron ese era el presente diciéndoles el reino de Dios se ha acercado aquí está aquí estoy y por supuesto en el futuro cuando estamos lo que estamos estudiando que venga tu reino señor tú podrás preguntarte ¿pero cómo cómo puede estar esto involucrado en el pasado en el presente y en el futuro? bueno es que no es un reino humano es un reino de Dios este tiempo este reino ya fue ya es o tiene que ser estamos esperando que se establezca ese reino cuando Jesús es llevado con Poncio Pilatos se acuerdan de esa ocasión y Poncio Pilatos lo está cuestionando y le está diciendo Juan 18 36 Jesús le responde Juan Juan 18 mi reino mi reino no es de aquí por eso cuando lo colgaron en la cruz y Jesús fue levantado dice que tenía un letrero que decía rey de los judíos pero ¿sabe por qué le pusieron eso? por mofarse de él por burlarse de él porque le decían tú que decías que salvarías al mundo bájate y sálvate a ti mismo se estaban burlando de él pero Jesús dice hey ojo del reino del que les hablo no es de ese mundo ahora si me permite y no quiero hacerlo más o confundirlo pero el reino de Dios pudiéramos decirlo si me permite usar esta comparación se podría dividir en dos digamos que el reino de Dios aquel que dice que venga tu reino es aquel que se va a establecer en la tierra cuando los hombres hagan la voluntad del señor pero ese es un estudio profundo y es todavía más extenso así que no lo vamos a tocar pero cuando venga ese reino y Cristo reina en la tierra y se haga lo que él quiera esa es otra historia pero el reino de Dios también involucra el universo porque Dios es el creador de todo lo que hay ¿cierto? no hay duda con referencia a eso me refiero a que él lo hizo lo dirige él es el rey de todo el universo y mire lo que dice primera de crónicas capítulo 29 primera de crónicas capítulo 29 versículos 11 y 12 primera de crónicas 29 11 y 12 si me permite le leo dice así primera de crónicas 29 11 y 12 tuya es oh Jehová la magnificencia ¿si lo dije bien? magnificencia perdónenme hasta yo me siempre me falla una palabra el domingo discúlpeme tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos vaya manera de orar y de decirle a Dios tú eres excelso grande todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo por eso cuando leemos venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo entendemos que en el cielo si se hace su voluntad en la tierra no en todos lados se hace su voluntad en el universo se hace sí pero en la tierra en este pequeño grano de arena en ese infinito universo en eso somos un granito de arena en el universo y ese granito de arena que somos somos unos rebeldes contra ese Dios santo Dios del universo pero un día un día su nombre será santificado en la tierra como en el cielo y establecerá su reino en este lugar así que el objetivo de nuestra oración es Señor trae tu reino a la tierra para acabar con el pecado para sofocar la rebelión para acabar con el mal pero cómo comienza esto déjeme darles 52 puntos acerca de cómo comienza eso me encanta porque algunos están así no ya no cómo lograr que el reino del cielo de Dios que el reino de Cristo venga a la tierra el Señor lo hace cierto pero si me permite darle creo que empieza con la conversión empieza con la conversión el tener a ese Cristo esa vida de ese Dios eterno esa presencia de ese Señor en nosotros en medio de nosotros dentro de nosotros por eso Jesús otra vez Lucas 17 20 y 21 dice preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirá él o aquí o él o allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros Cristo reinando en mi vida trae el reino de Dios a esta tierra es por eso es por eso que la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes él reina en mi vida en la tuya y por decirlo de alguna manera estamos diciendo tu reino aquí establecido en la tierra es orar para que él pueda tomar residencia para que reinen los corazones de la vida de aquellos que están en rebelión alguien dijo por ahí orar venga tu reino es una oración de salvación es pedirle a Dios que salve a los que están perdidos así que el reino de Dios tiene que ver con la conversión tiene que ver también con el arrepentimiento Jesús dijo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado Marcos 1 versículos 14 y 15 Marcos 1 14 y 15 me da mucho gusto que la gran mayoría trae sus biblias y que busca sus escrituras yo creo que ya vamos a bajar esta no dice Marcos 1 versículos 14 y 15 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y crecer y crecer creer perdón en el evangelio el reino de Dios viene cuando te arrepientes cuando usted cree es una invitación al arrepentimiento pero también no nada más es una conversión y un arrepentimiento también es una convicción amados es una convicción de seguir en el Señor es una convicción que Él te da por supuesto y que Él es el que hace la obra pero es también tomar una decisión porque Jesús dijo nadie escuche lo que Jesús dice Lucas 9 62 y Jesús les dijo le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos o de Dios ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios en otras palabras puedes saber mucho acerca de Él puedes hacer mucho esfuerzo pero hasta que no tengas un compromiso total de una decisión final no entrarás en el reino porque el gobierno de Jesús no está establecido en tu corazón así que recuerda tiene que haber una conversión un arrepentimiento un acto de voluntad al entregarle el señorío a nuestro señor esto implica arrepentirse vivir para Dios abandonar el pecado y también tiene que ver con el siguiente versículo que tiene muchas interpretaciones y permítame solamente darle una ¿alguna vez ha escuchado el reino de los cielos lo arrebatan los valientes como dice? ¿sí? ¿sí lo ha escuchado? sufre violencia y bueno Lucas 16 16 la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él una de las interpretaciones es que se desprende de un verbo que es yasatay que significa violentamente entrar violentamente y estoy estudiando esto y no no dejo de pensar ¿alguna vez ha ido al metro en México? ¿alguna vez ha viajado en el metro y se ha puesto ahí en el andén? ¿se han ido? ¿no? no vayan a la hora pico en Pino Suárez tienes prisa y llegas a Pino Suárez y volteas para todos lados y es un mar de gente y llega el metro ¿no? y se abren las puertas ¡ping! que Dios te ayude man porque si no quieres entrar te meten ¡rum! ¿no? ahí no hay cordialidad ahí no hay ay disculpe usted con permiso no, no, no ahí va ¿se lo ha visto? bueno ese no dejo de pensar en eso cuando estoy estudiando esto porque el verbo este Vyatsatay significa entrar violentamente y dicen algunos teólogos son los que estudian profundamente la Biblia que lo que se entiende con este versículo es que una vez que tú conoces lo que significa el reino de Dios tú vas a querer entrar por todos los medios por eso usted ha leído Mateo 13 44 al 46 déjeme leerlo y déjeme hacer una conexión con esto Mateo 13 44 al 46 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo nosotros luego hemos estado haciendo algunas reparaciones o construcciones y siempre bromeamos cuando hacemos un hoyo y decimos y si nos encontramos un tesoro que hacemos pues no lo llevamos no lo guardamos claro no le decimos al dueño fíjate que encontramos algo no ya si nos da pues si no nos da pues nada cierto pero siempre me imagino siempre estamos escarbando para poner un drenaje o algo pero dice aquí la Biblia que este hombre de alguna manera escarba haya un hoyo encuentra un tesoro y lo vuelve a guardar y entonces dice lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo si fuese mexicano lo levanta se va y se pierde y nunca más lo vuelves a ver también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla precioso fue y vendió todo lo que tenía y la compró no tiene precio no tiene comparación una vez que tú entiendes lo que es el reino de Dios tú dices yo quiero estar ahí a como de lugar no me importa nada más no me importa que tenga que hacer no me importa nada más que entrar estar ahí recibir de eso que Dios tiene pero no basta con decir señor señor de labios porque acuérdese que un día vendrá a donde dirán señor en tu nombre y él va a decir apártense de mí hacedores de maldad no los conozco ¿por qué? porque no es de labios es de aquí y ¿quién conoce el corazón? él porque no basta que sea de labios porque dirán señor señor y no entrarán en el reino el dinero no lo hará Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre compre su camino al reino la justicia propia no lo hará porque Jesús dijo si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino hay que buscarlo con todo el corazón termino con romanos 14 17 Pablo escribe y dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo el reino de Dios es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo eso no lo da nadie más más que él así que amados la próxima vez que ore dentro de su oración incluya que usted pertenece a una familia porque es ese padre que está en el cielo santifique su nombre ya vimos eso ya estudiamos y cuando diga venga a tu reino que quiere decir que usted se interesa en que las cosas del señor se lleven a cabo en esta tierra primeramente en nuestras vidas en nosotros pero también en la gente a nuestro alrededor seguramente usted conoce a alguien que no conoce del señor estamos estudiando en Romanos 10 9 10 y 11 a donde Pablo al escribir Romanos dice me duele que mis hermanos los israelitas no conozcan de ese Dios incluso se atreve a decir estaría dispuesto aún perder mi salvación con tal de que ellos ganen la suya yo sé que algunos de nosotros tenemos a alguien en nuestro corazón en nuestra mente hermanos primos padres que se yo por los cuales oramos y pedimos y le decimos señor que tu reino se establezca en sus vidas y creo que eso debe ser parte de la prioridad en nuestra oración oremos señor quiero darte gracias en este momento por la vida que nos has permitido el día de hoy por ese tiempo que hemos pasado en tu palabra gracias porque al estudiarla nos damos cuenta señor de la riqueza que hay en ella nos damos cuenta señor de tu bondad de tu misericordia de lo grande que eres gracias señor porque al estudiarla señor nos muestras toda la profundidad señor que tienes en ella para nuestras vidas amado Dios queremos señor decirte que queremos servirte honrarte glorificarte perdónanos por las veces que hemos vivido pensando en nosotros solamente por las veces en que hemos señor sido egoístas al orar señor al pedir solamente por nosotros y para nosotros para nuestra causa señor ayúdanos gracias por iluminarnos por enseñarnos por mostrarnos pedimos señor que a través de tu espíritu santo podamos vivir en esta tierra el tiempo que tú así lo decidas como dicen romanos señor llevando tu reino con gozo con paz con justicia en el espíritu santo que quiere decir que él trabajando en nosotros señor que él haciendo la obra en nosotros para que nosotros mostremos que el reino de tu hijo jesucristo sea establecido en nuestro corazón aquellos que dicen que jesús es su salvador señor pero que jesús no es su señor con sus actos enséñales muéstrales ahí en en la intimidad señor ahí contigo en sus corazones hazles entender y saber que no se puede tener a un salvador sin tener a un señor también gracias por este tiempo te pedimos por nuestros hermanos señor por nuestros familiares por nuestros padres por nuestros cónyuges señor que no te conocen pedimos que tu obra en ellos se haga una realidad que quiebres quebrantes que quites de sus vidas todo pecado toda esclavitud señor al pecado que de entre los muertos señor los levantes y les des la vida eterna en Cristo tu hijo ¿no? ¿no?